Sexología es el tema que nos faltaba para este miércoles y se puede revertir la homosexualidad, un tema polémico que está conmigo el senciado Gustavo Cuellar, él es psicoterapeuta y le agradezco mucho que esté con nosotros. Bienvenido. Gracias por la invitación y pues aquí estamos para abordar un tema muy especial, por cierto. Sí, realmente, porque hay diferentes teorías. Sí, sí, correcto. Pues fíjate que hay diferentes teorías, pero hay que reconocer que cuando estamos hablando de la homosexualidad y si se da desde el proceso embrionario que ya viene al mundo este nuevo ser, ya sea una niña o un niño, y si han habido ciertas alteraciones hormonales, obviamente esa es la teoría y que prevalece y que la defienden muchos, que no hay una reversión. ¿Sí? Ajá. ¿En qué caso entonces sí se puede revertir? La reversión se puede dar en una situación precisamente cuando alguien a su temprana edad ha tenido ciertos abusos y que ha estado condicionado y expuesto incluso a una iniciación sexual, no propiamente con tocamientos o explícitos, sino que a través de la visual. ¿Sí? Que un niño de 6, 7, 8 años que está en un mundo de juguete y que obviamente no tendría por qué ser expuesto o estar en una situación que está involucrada a una actividad sexual, no directamente, sino que porque ve, porque fue tocado, porque lo indujeron a que tocara, a que viera y estoy hablando de que puede darse también en que ese niño o niña, porque estamos hablando de los dos, entre 6 y los 7 años, hacen esos jugueteos de mamá y papá y que empiezan con otros niños de su misma edad, obviamente hay un niño que está en un nicho de crecimiento en una familia y hay otro que está en otra y podría ser que uno de ellos está expuesto o ha estado viendo o ha estado condicionado a ciertas actividades que no le corresponden a esa edad y es donde vienen estas situaciones que se pueden confundir ya en la edad adulta. También puede, no sé si puede existir una tercera causa cuando las personas pues realmente ya adultas empiezan a explorar otro tipo de sensaciones. Sí, lo que pasa es que también está la otra que la ambigüedad, la ambigüedad genital, es decir, el hemofragitismo que se, es desde que un niño nace ahí ni los doctores y los padres están confundidos en ese momento a qué género puedes asignarlo, ¿sí? A partir de ahí es... Pero son casos raros. Exacto, son casos raros. Que ameritan operaciones muchas veces. El problema es, y ahí voy, cuando tú mencionaste la teoría que a través del tiempo han habido estudios y se han puesto en práctica ciertas cirugías que ya cuando llegan a sus 11, 12, 13 años es que se da propiamente el cambio hormonal y ya esta niña o niño no está de acuerdo con el sexo asignado por los padres. En este caso, se da una diforia de género, una diforia sexual. Ahora, veamos que también está tipificado o está criteriado como la identidad egodistónica, ¿sí? La egodistónica y la egosintónica. La egosintónica es el que se siente y que no tiene por qué estar pensando en acudir a un lugar específico por su confusión que puede sentir. El egodistónico, sí. Él sí siente la necesidad y llega a un momento determinado que puede acudir, ya sea él después de los 20 o antes, o lo llevan los papás. Porque muchas veces he tenido casos que me han llevado los papás y ahí se hace una historia clínica y uno logra determinar si efectivamente esta persona sí puede ser ayudado y conducido a... No estoy hablando de que en el proceso terapéutico se le va a cambiar su forma de pensar, la psicología interna. No. No, sino que uno ve por qué es que esta persona en su momento tiene ciertas identidades o ciertas tendencias. Porque si a alguien le gusta propiamente un sexo a sus 14, 16 años y también se fija en el otro, ahí es donde podemos estar hablando de una... ¿Bisexualidad? No, una confusión de identidad, porque la bisexualidad ya está propiamente cuando ya tú sos mayor de edad y ya tienes, incluso ya sos independiente y tomas tus propias decisiones, incluso hasta por eso mismo te vas de tu casa, porque muchas presiones familiares y sociales. Entonces, es muy aceptable de que alguien... Oye bien, cuando digo aceptable porque la presión social o familiar es la que hay veces induce a estas personas a buscar otros refugios, por decirlo así. Sí, porque yo en otras ocasiones hemos platicado aquí en Milena a tu amiga, cuando era el talk show, de que decían, siempre cuando se da cuenta la familia que uno es gay, lo llevan al psicólogo. Sí. Y ahí decía, como que si uno fuera una enfermedad, que se pudiera curar. Sí, no es enfermedad. Obviamente eso ya a tiempo atrás se criteriaba con eso, ahora no. Ahora ya es una diforia sexual, se le llama. Ya incluso ya hace el trastorno de identidad sexual, ya también se está sacando pues del contexto literario. Ahora, cuando dices de que se lleva al psicólogo, habría que ver, porque, oye, la gran mayoría de procesos terapéuticos dentro de la psicología son cognitivos conductuales. En mi caso es diferente, porque yo hago una hipnosis y veo el subconsciente de la persona, ¿sí? Ahí es diferente. Solo te pongo un ejemplo, por poner un número. Pero siempre también para la familia me imagino que, este, pues es una noticia que no esperaban. Entonces al final yo creo que todos necesitan como un poco de atención. Es que los primeros en acudir tendrían que ser los papás, los abuelos o con quien ha crecido esta persona. Porque sus expectativas, por decirlo así, no se cumplieron o son distintas. Sí, te pongo un caso que llega y era hijo único, pues, ¿verdad? Y casualmente en la misma semana me llegaron, los papás me lo llevaron de los dos de 17 años y hubo uno que definitivamente, pues, ¿verdad? Yo le vi su historial y su tendencia, es decir, su identidad y con quien se identificaba y él estaba plenamente convencido a sus 17 años hasta me confrontó de tal manera que como profesional, pues, ¿verdad? Entonces yo le respeté, ¿verdad? Su postura, sin embargo, esa misma semana me llevan otro, los papás de 17 años y a él sí le pude ayudar porque él había tenido unas experiencias previas cuando tenía 8 o 9 años con un primito. Entonces en su subconsciente, en su memoria a largo plazo existía ese recuerdo. Si la persona, luego del proceso, que yo les digo lo máximo, porque es bueno mencionar dos meses, por decir algo, dentro de mi proceso dos meses, ¿verdad? Hay quienes pueden decir, no, un año, seis meses, ocho meses. No, no, en dos meses yo estoy considerando de que la persona sea identificado y o sale fortalecida en cuanto a que se afronta hablar con los padres o quienes están ahí cercanos a él o a ella o definitivamente dice, pues, esto he descubierto que dentro de mis conflictos emocionales estaba en memoria a largo plazo este recuerdo de siendo niño y por eso es que yo sentía eso, pero es de despojarse. Ahora, fíjense que en Facebook comentaron bastante y quiero recalcar rápidamente, antes de que se acabe el programa, May Granado dice, yo pienso que sí, es decir, se puede revertir la homosexualidad, conozco muchos casos y creo que sí. Pati Vázquez dice, yo pienso que no, ya una persona tiene sus gustos bien definidos y aunque a veces traten, será solo por apariencia, en el fondo ya tienen su preferencia. Y también por acá Alejandrita Vega dice, piensa que no y si en tu vida estás a ser gay, lo serás, aunque el problema quiera ser corregido. Más adelante otros dicen que no, otros dice, David Piche dice, considera que sí. Así que está bien variado los comentarios en el Facebook, usted siempre puede opinar, aquí somos siempre abiertos a escuchar sus opiniones y yo creo que la verdad es que esto no tiene que ser un tabú. Quiero decirte, apoyándome en las respuestas que han dado ahí, de que me han llegado casos de 30 años, oye bien, y que han tenido una experiencia previa a sus 30 años, entre los 20, 25, 25, 30. Es decir, han tenido sexo explícito pues, verdad, con sus pares. Entonces, pero llega un momento determinado que surge en ellos formar una familia, una pareja. A ellos es a los que se les puede ayudar, ¿sí? Claro que sí. Y bueno, y el que esté también en la búsqueda de ayuda, porque hay otros que como usted dice, están bien identificados de lo que quieren ser. Sí, y los estigmas socioculturales, religiosos y familiares son los que muchas veces los tienen ahí y que caen, oye bien, en estados depresivos. Por supuesto, y yo creo que no hay que señalar a nadie.